El presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, aquí le damos la bienvenida a esta hora, que tenemos entendido, son la una de la tarde en Bélgica, ¿no? O las dos de la tarde. Las dos de la tarde. Las dos de la tarde. Muchas gracias por esta entrevista. Te felicito. He dado muchas entrevistas últimamente, y los diez primeros minutos tratando de disculparse, un poco menos, por entrevistar. Así ha sido el acoso, ¿no? Así ha sido la presión, la alteración de valores. Por entrevistar a un presidente, diez años presidente, presidente UNASUR, presidente CELAC. Y bueno, gracias a Dios muchísimas otras cosas. Javier, te pido disculpas. Eso lo hemos logrado en estos tres años. Gracias a Dios se está revirtiendo. La censura mediática se les está derrumbando. Y yo te agradezco mucho esta entrevista, esta oportunidad. Me parece increíble, porque ayer di una entrevista a Radio Integración, a los cantones de Lica, Puyango, Quillo y Pindal, el norte de Perú, el sur del Oro. Y a día seguido tener nuevamente la oportunidad de dirigirme a Loja. Realmente me siento privilegiado. Muchas gracias por esto. Bueno, realmente, en un inicio, habíamos coordinado para hacerlo el día lunes, pero nos comunicaban que iba a conversar con un importante radio de la provincia como integración. Y dijimos, no hay ningún problema. Nosotros nos quedamos para el día martes, porque creemos que en este sector de la provincia es importante también escuchar el criterio de un personaje que nadie puede en este momento negar, ni el más acérrimo de los enemigos de la Revolución Ciudadana, ni de Rafael Correa, la trascendencia y la importancia. Algunos dirán para bien, otros para mal, que ha tenido la historia del país. Entonces, eso no se puede negar. Vamos a empezar, economista, hablando de economía. ¿Cuál es el panorama o el análisis que puede hacer Rafael Correa como economista de la situación actual del país en este contexto de crisis global? Ha grabado por una serie de medidas que hemos escuchado. Rafael Correa ha cuestionado, tomadas desde el gobierno, que han puesto, según su propio criterio, en un punto de crisis todavía más agudo, más grave, a nuestro país. Bueno, gracias por la pregunta, una precisión, ¿no? Nadie puede negar la trascendencia que he tenido. Yo nunca he buscado trascendencia, he buscado seguridad y patria, para bien o para mal. Sí, siempre habrá alguien que se quede, porque antes no pagaban impuestos, porque tercerizaban, porque la corrupción, como ahora la vemos, era institucionalizada. Por supuesto, esa gente nunca va a apoyar, pero es indudable, es indudable que el país en esos 10 años se transformó, no podemos tapar el sol con un dedo. Y lo dice, no solo dice la mayoría del pueblo ecuatoriano, lo dice la mayoría de América Latina, y lo que es especializada. Y eso lo hicimos juntos, es lo que lo hizo la persona. Lo hicimos juntos, debemos recuperar la patria. Sobre tu pregunta en concreto, no puedo engañarme, no puedo engañarme. Esta es mi profesión, economista. Estamos empezando una crisis durísima, pero durísima, durísima. Lamentablemente, este gobierno en el lugar, y lo va a demostrar, de mitigar esa crisis, la está protagonizando. Es una crisis global, por el coronavirus, pero mientras que el resto de América Latina, el resto del mundo caerá en un barranco, nosotros vamos a un precipicio con este gobierno. Ahora hago de cifras, y estas son cifras desactualizadas, ya están haciendo nuevas proyecciones para peor. La Cepal, en abril, pronosticaba 5.3% de decrecimiento, decrecimiento para América Latina. Es el decrecimiento más grande de la historia. Cerca de, bueno, millones de latinoamericanos en el desempleo, un tercio de latinoamericanos en la pobreza. La pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, lamentablemente está en Ecuador. Es verdad que tenemos organización, que la moneda es un instrumento de ajuste muy importante en estas circunstancias. Pero se pudo hacer mucho mejor las cosas. Se calcula que Ecuador va a decrecer de 8 al 10%. Para ponerlo en perspectiva, en el 99, mucha gente de 30, 40 años recuerda muy bien, los jóvenes tal vez ya se olvidaron. Esa terrible crisis en el 99, lo recuerda muy bien. ¿Cuántos migrantes nos han? ¿Cuánta gente nos han? Amigos muy queridos, tengo acá en Bélgica y en todos lados, de Europa, donde miraron los trabajadores laboriosos, los han. Bueno, esa terrible crisis, en esa terrible crisis decrecimos 4.7%. Ahora vamos a decrecer el doble. No quiero asustar, quiero decirles que hay que estar preparados, que no hay que perder la esperanza, pero también, a Dios rogarle con el mazo dando. O sea, este gobierno nos lleva al precipicio, por eso yo pedí que sea de un lado, sigue ahí, empecinado, con tal de que me siga destruyendo, no nos importa destruir la patria. Con este gobierno vamos al precipicio. Pero, bueno, juntos, saldremos adelante juntos, siempre habrá luz al final del túnel, y la gran oportunidad son las próximas elecciones. ¿Por qué? En lugar de amainar, de mitigar la crisis, estos tipos la están exacerbando. Y por ejemplo, la regla de oro, lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, separe a proteger producción, proteger empleo, proteger empresas. El primero en poner el mal ejemplo, de votar empleado, fue el propio gobierno. Votarnos en esta crisis, votarlos a la miseria. Pero además, es tonto, porque profundiza, pues, la recesión y la crisis. El rato en que un trabajador público, di lo que sea, maestro, policía, todos esos son trabajadores públicos, por si acaso, no ponte a alguien de escritorio, en la dependencia, qué sé yo, de Magáver, en Loja, pierden su trabajo, tal vez ya no compren la tienda a la esquina. Si no compren la tienda a la esquina, tal vez ese tender a la esquina no tiene como pagar el alquiler. Si no tiene como pagar el alquiler, el dueño de ese edificio, tal vez no tiene como comprar el pan. Si no tiene como comprar el pan, tal vez ese panero no puede pagar a sus proveedores y se genera más desempleo y más recesión. Lo último que había que hacer era pedir trabajadores, había que cuidar, como hizo Argentina, prohibió por ley, le pide, cuidar al empleo, cuidar a las empresas y el empleo público, obviamente, como el tesoro más preciado, ¿no? Y acá han destrozado todo aquello. Segundo, si se les derrumba, el precio del petróleo, que ya se está recuperando, he hecho ese paso. Es como un desangre. O sea, dejaron de entrar divisas, pero siguen saliendo. Claro, con la recesión también ha parado un poco la salida de divisas, pero ojalá que no salga nada, con muy poco. Es como, si se desangra el cuerpo humano, lo primero que hace es poner un torniquete. No han hecho nada, nada. No han subido, por el contrario, redujeron aranceles, flexibilizaron el impuesto de salida de divisas para que sigan fugando capitales. Los mayores especuladores que sacan capitales son los banqueros, que rompieron récord en el año anterior, 2019. Decreció la economía, pero ellos rompieron récord en utilidad de más de 600 millones de dólares que la mandaron fuera del país porque están cogobernando. No están cogobernando para el bien común, sino para sus negocios. Tercero, estoy diseñando un programa macro muy rápido, porque esto es para cuestiones más técnicas y de varias horas y varios días también. Pero tercero, el que más tiene, que más ponga. Es decir, que esta crisis, que es planetaria, aunque aquí va a ser mucho más profunda, que va a ser tragedia. La crisis no la produce el gobierno, el virus no la trae el gobierno. La tragedia, la catástrofe que estamos viviendo y que va a empeorar, sí. Entonces, para superar esa crisis, no vamos a superarla sin costo, pero que carguen ese costo los que más tienen. No como en el 99, que le congelaron la plata a la gente, destrozaron su favor, que se gastaron miles de millones a la caja bancaria y los banqueros se dieron tan próspero como siempre y la gente la arruina a dos millones de migrantes. Pero eso depende de quién está en el poder. No han cobrado un centavo, un centavo a las utilidades. No han cobrado un centavo a los que más tienen, como en el 2016 que pusimos impuestos a la fortuna de más de un millón de dólares. Están haciendo recaer el costo de la crisis sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores, sobre los asalariados, sobre los productores que ya no tienen precios de sustentación para el maíz, ya eliminaron la una, la unidad de almacenamiento. Están aniquilando el país y están exacerbando la crisis en lugar de mitigarla. Y detrás de todo esto, las medidas que han tomado achicamiento del Estado, reducción de empleo e ingreso público, privatizaciones, liberación de precios de los combustibles, flexibilización laboral, eso es lo que más indignación da. Nada de eso es conveniente para este momento, pero es lo que dice el Fondo Monetario. Es el acuerdo de marzo del 2019 firmado con el Fondo Monetario. En otras palabras, en lugar de atender la emergencia, que para mí es la más grave de la historia del país, van a aprovechar esta emergencia para clavarnos el acuerdo con el Fondo Monetario, imponernos el neoliberalismo y llevarse, saquear hasta el alma del pueblo ecuatoriano. Es realmente indigna. economista y la dolarización en este panorama y en este análisis que usted ha realizado, ¿es posible sostenerla? Algunos señalan que está la crisis que podría estar en peligro y con una desdolarización del país la crisis se agravaría más. ¿Cuál es el criterio suyo? Por supuesto que está en peligro la dolarización. Es lo que te decía, el de sangre. Si salen divisas y se van a entrar, se va la dolarización. Para tener dolarización necesita dólares en economía. Era mi ejemplo, la sangre del cuerpo humano que hace que funcione el cuerpo humano. Lo que hace que funcione una economía es la liquidez interna, en este caso los dólares. Si solo salen dólares y no entran, te quedaste sin vida y colapsa la dolarización. Hay que proteger la dolarización y para eso hay que proteger el sector externo, pero esta gente no está haciendo absolutamente nada. También hay que proteger a los bancos, gracias a Dios, por la legislación que nosotros creamos. Por eso me odiaban, por eso me decían autoritario. El control que pusimos, los obligamos a tener seguro de depósito, los obligamos a tener fondos de liquidez. Todo eso es ley que nosotros hicimos. Tienen algo de liquidez todos los grandes bancos. Los pequeños bancos pueden en la próxima semana entrar en problemas y también las cooperativas. Las cooperativas pueden muy pronto algunas tener gravísimos problemas. dentro de este panorama y ya pasándonos un poco al tema político, vemos que la situación es bien compleja y tenemos entendido que para las personas que aspiran políticamente a dirigir el país, el panorama va a ser bastante complicado. A veces nos preguntamos economista si es que está así de complicado ¿se tiene la solución o cuál es la motivación para retornar al poder y tratar de encontrar o aplicar estas soluciones? Vemos por ejemplo el tema de Nebot que dijo yo no voy y tengo entendido que habrá analizado muy bien el tema económico y también el tema coyuntural político para tomar la decisión y vemos la decisión suya que dijo bueno, si me dejan voy. Bueno, Nebot sobre todo vio las encuestas vea el próximo gobierno no va a administrar un país va a administrar ruinas pero con más razón hay que estar ahí los que tienen experiencia los que le hicieron bien las políticas que funcionaron la vocación viene del latín vocare que significa llamado hay gente que ve la política como un negocio otros para llenarse los bolsillos como las asambleístas que han pedido hospitales que reformaron la ley de asignación de escaños para atornizar aún más la asamblea haciéndole un gran daño al país pero va a subir la tarifa va a ser más difícil hacer mayoría van a pedir ya no un hospital sino dos hospitales no piensan en su patria piensan en su bolsillo hay gente que es un vicio en la política yo le llamo la ludopatía política es le gano a Correa y lo trato de destruir pero si pierdo él me va a tratar de destruir y así nos pasamos la vida ¿no? ¿quién gana? y es como la postura de Pernil que pierde 100 veces pero la vez que gana le sirve de compensación por las 100 veces que perdió y el país se moviliza no vamos a ningún lado hay gente que le encanta el poder por el poder no hay poder para servir hay gente para las cuales entre los que me incluyo nuestra patria es un proyecto es el proyecto vital es como nuestra familia o sea si a mi familia a mi hijo le va mal están sin empleo sus hijos se mueren de hambre y uno puede estar feliz si yo voy a mi país quebrado es un país de tristeza de tragedia donde la gente solo piensa emigrar yo no puedo estar feliz mi proyecto vital uno de mis proyectos vitales es mi patria y debería estar donde más útil pueda ser para ese proyecto vital créame que lo personal no busca absolutamente nada para mí a nivel material de confort de seguridad estaría mucho mejor aquí en Bélgica donde está mi familia esto me cuesta bastante regresar al país si me vean a mi no me gusta victimizar me conoce de texto ya vamos a preguntarle un poco a más estamos en esta tragedia esta traición y hay que recuperar a la patria porque esa es nuestro proyecto vital si ya vamos a hablar del tema de la decisión y del y del apoyo familiar que entiendo es algo bien complicado porque ya ya se llevó 10 años de la vida de la familia del crecimiento de los hijos de estar en la casa como ahora a pesar de que siempre ha tenido la vinculación con el país y hacer este esta nueva decisión debe ser difícil pero no quisiera que me conteste todavía economista eso quisiera pero usted lo ha descrito bastante bien lo felicito se ve sensible lo que sucede es que cuando tenemos realmente el tema de la sensibilidad por la familia y cuando vemos que las personas hacen un sacrificio porque es un sacrificio realmente trabajar a tiempo completo 24-7 por un proyecto por un país y lo que queda al lado a veces no se ve y eso es muy muy difícil de de poderlo recuperar pero quisiera digo hacer un paréntesis en el tema familiar y y acabar el tema económico porque quisiera escuchar de Rafael Correa el planteamiento para el país usted ha dicho al nuevo gobierno le toca administrar las ruinas de lo que está quedando de Ecuador ¿cuál es el planteamiento? ¿qué se puede hacer? ¿cómo salir? ¿en qué se puede anclar la economía ecuatoriana para poder salir adelante de todo lo que está sucediendo? no hay soluciones milagrosas pero felizmente a diferencia de los 90 cuando nos impusieron el neoliberalismo y nos dijeron que es el fin de la historia no es alternativa ahora sí tenemos cómo comparar entonces la respuesta es relativamente sencilla ¿no? el 2007 yo también encontré un país destrozado acuérdense la crisis bancaria no estaba resuelta es fácil olvidar acuérdense la AGD ¿no? acuérdense el fondo de solidaridad que tenían las empresas eléctricas las telefónicas de derecho privado preparadas para privatizar no podían invertir se nos caía el sistema eléctrico no podíamos invertir porque eran especulados eran personas de derecho privado ¿no? y querían venderlas para ayudar a los pobres es decir vender activos para ayudar a los pobres para gasto corriente es un absurdo ¿no? es para invertir si ven un activo y reemplazarlo por otro y así mantener el flujo y ahí sí puede ayudar a los pobres este recuerde que hasta el 2010 tuvimos apagones recuerde la tragedia de la migración recuerde que no había GQ911 no había internet no había fibra óptica no había carretero los estaba aislados no había gobierno esto era un desastre no había seguridad ¿no? y nos pusimos a trabajar y fueron políticas muy exitosas ¿cuál es el problema? el problema no es técnico jóvenes escuchen economistas escuchen el problema no es técnico la política económica refleja quien está en el poder le puse un ejemplo no se cabra un centavo a la grande fortuna no se ha cobrado un centavo a la utilidad de esa extraordinaria en los bancos pero sí se ha votado con total desprecio funcionarios públicos si se los va a pagar a los maestros y se pagó anticipadamente deuda externa esas son decisiones políticas opciones depende quién está en el poder y si en el poder están los banqueros los tenedores de deuda van a preferir pagar anticipadamente deuda pero retrasar salario de maestro votar empleados públicos dejar que se pierda el empleo etcétera no vamos a salir sin costo yo no soy demagogo no nos quiero engañar como en el 2007 tampoco íbamos a salir sin costo pero juntos pudimos salir adelante e hicimos un país en vías de desarrollo que asombraba no solo América Latina el mundo nos llamaba el jaguar latinoamericano que si hubiera seguido por esas vías ¿no? en 20 años 30 años superamos el subdesarrollo lo que era mi sueño estos tipos me arrancaron mi sueño nos retrasaron 20 años ya en vida no veré a mi país fuera de su desarrollo pues hay que retomar ese camino pero lo que les quiero decir de esto no salimos sin costo pero sabemos cómo hacer las cosas y más que técnico el problema es político mientras nos gobiernen los banqueros los importadores la roca política que lo que busca es saquear el país bueno vamos a tener los desastres que estamos viendo si gobiernan nuevamente el pueblo ecuatoriano pasará lo que pasó desde 2007 al 2017 habría muchos problemas por resolver pero como habíamos avanzado como nunca antes de la historia avanzada de sus palabras podemos deducir que entonces vendrá todo lo que estará preparando el sector políticamente opuesto a la revolución ciudadana que está pues justamente identificado con el sector bancario empresarial y de poder para evitar que Rafael Correa se acerque siquiera al poder ¿no? porque porque la porque la decisión usted la señala es política es decir si la revolución ciudadana vuelve al poder lo que vendrá efectivamente es una recuperación económica con costo pero con costo mayoritario para los que más tienen para los que no han pagado impuestos para los que han sacado su dinero del país y el costo que entiendo también será para el resto de la población minoritario es decir un programa definitivamente de recuperación económica con costo para todos pero con un costo mayor para este sector que está en este momento haciendo todo lo posible para evitar que Rafael Correa y la revolución ciudadana vuelvan a poder yo lo he resumido muy bien y como le decía ya podemos comparar el 2017 tuvimos una catástrofe un terremoto de casi 8 en escala en pocos segundos más de 600 muertos de ninguno de la identificación hasta un en perro digno eso nos costó más de 3 mil millones de dólares el terremoto hubo 4 mil réplicas más de 10 más o menos 12 más de 6 en escala riche es decir pequeños terremotos adicionales se desplomó el precio del petróleo a menos 20 dólares nos depreció la moneda Colombia Perú eso se depreció más del 70% la gente iba a Guayaquil a Ipiales a comprar porque le resultaba más barato imagínese usted entonces y salimos adelante y si usted ve tenemos estudios econométricos somos muy técnicos en eso se puede mostrar con análisis econométricos tenemos publicaciones que los ricos por per cápita por persona pagaron como 40 dólares cada uno y los más pobres no pagaron nada es decir logramos que el costo del problema es que hay eso lo que más tienen como es estricta justicia como debe ser ellos no lo quieren y si están en el gobierno lo van a tratar de impedir y si saben que nosotros llegamos entienden muy bien les decía hace un momento hay gente que busca la política también por el poder esa gente busca la política por el poder por mantener el status quo así no ha dominado 200 años hubo un paréntesis en ese año en que yo correa con su revolución ciudadana después de pasar ese aturdimiento cooptaron a Lenín Moreno la traición de Lenín Moreno y dijeron nunca más correa con Estados Unidos busquemos por todos los medios aplastarlos 31 juicios penales 3 años de campaña y formación destruir todo lo que han hecho y finalmente no lo destruyeron y lo que acabaron destruyendo fue la patria pero lo que le quiero decir como usted lo ha manifestado están dispuestos a todo porque esa gente no quiere perder el poder nuevamente porque sabe que así va a costarle su bolsillo como siempre de Biosec porque sabe que no nos irán dominando pues están dispuestos absolutamente a todo pero ya la decisión del pueblo ecuatoriano cambió las circunstancias en ese dispuestos a todo está algo que ha sucedido en estos últimos días entrevistas con Rafael Correa que han sido suspendidas otras que se ha caído el internet otras que han sido censuradas ¿qué cree usted que está sucediendo y de dónde vienen todas estas disposiciones o vamos a decir eventuales accidentes tecnológicos para impedir este tipo de contactos de Rafael Correa a través de los medios de comunicación? ese es el menor de los problemas hemos tenido un blindaje mediático impresionante hace unos días tenía una entrevista en radio municipal me dicen que llamó al alcalde para suspenderla en todo caso se la suspendió pero eso hemos tenido muchísimas cosas hubo una entrevista que empezó los primeros 15 minutos el dueño de la radio ordenó que se la corte sorpresivamente se va el internet o la electricidad cuando me están entrevistando hemos tenido un acoso un seguimiento brutal pero ese es el menor de los problemas cuando se va con la libertad de la gente con la reputación de la gente yo jamás he tenido 20 centavos mala vida jamás en mi vida he aceptado un soborno ahora dicen que lo he aceptado con el flujo cíclico y por hacerme daño a mí en Ecuador hay gente inocente madres de familia que acaban de tener bebés que adoptaron niños jefas de hogar solas que luchan que se puede ir 8 años presas presas sabiendo que soy inocente solamente por hacerme daño a mí acá vinieron a interrumpir mi vida familiar Ramiro Cuevas de Loja tengo hiciado y condenado porque aquí sí pero los jueces no se someten a la presa que no hay esos medios hegemónicos ecuatorianos pero con tanta mala fe me entiendo que hizo un montaje en el video que grabó que cualquier estudiante en primer año de comunicación se da cuenta del montaje grabó en una ciudad de Sina unos 10 minutos que tiene una distribuidora de Porsche de carro de lujo grabó esa parte para decir que yo vivía ahí en una ciudad de lujo entonces el menor de los problemas me cerraron el intervinieron la fundación que hicimos en Quito antes de dejar la presidencia el IPE el Instituto de Pensamiento Político y Económico congelaron las cuentas nosotros hacemos consultoría de eso también vivía ya no nos pueden pagar en las cuentas me cerraron la cuenta de Facebook me quitaron seguridad difamación por todos lados en la campaña del 2018 nos mandaban matones con piedra palos huevos hacer un incidente en todos lados casi nos matan en Quinindé o sea el menor de los problemas es que nos hayan censurado mediáticamente ha habido una persecución brutal como nunca antes en la historia pero se lo criticaba a Rafael Correa de ello ¿no? se lo criticaba de enfrentar a los medios de descalificar a los periodistas de siempre tildar a a sectores identificados dentro de los medios de comunicaciones como prensa corrupta y de que había o que no había más bien dicho libertad de expresión en el gobierno que usted presidió sin embargo comparando eso con lo que ahora sucede ¿qué opinión tiene usted de todo el primero las acusaciones las descalificaciones y lo que sucede ahora? bueno usted lo ha dicho yo 10 años enfrenté a los medios corporativos hegemónicos que han dominado el país que no han robado la democracia porque no importa quién llega al poder lo que importaba era lo que dijeran los medios de comunicación como ahora conmigo importó el pueblo ecuatoriano pero frontalmente pues y no es que estaba enfrentando a 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 algo muy peculiar. Cuando ellos dicen cualquier cosa, es libertad de expresión. Cuando uno la responde, no es libertad de expresión. ¿En qué estamos? Pero a nivel frontal, de libre expresión, de libre palabra, de libertad de expresión. Pero de ahí, perseguir a la gente, amenazarla, meterle juicios políticos. Les pongo un ejemplo. Osvaldo Hurtado, ¿qué nos dijo en 10 años de gobierno? Él tiene su fundación corta. Corporación para el desarrollo. Yo ni sé ni dónde queda. Jamás, jamás tuve el menor problema. A nosotros nos intervinieron en el IPE. Dijeron que habíamos recibido plata de Venezuela para desestabilizar el gobierno. Bloquearon las cuentas. Yo ganaba un sueldo en el IPE como presidente del IPE. Eso me ayudaba para vivir acá en Bélgica. Ya no pueden ni pagar. Ese ha sido el nivel de hostigamiento que hemos tenido. Ahora sí, miren, ya pueden comparar. En 10 años es imposible que no haya corrupción. Pero el que les diga es un mentiroso. Y si se quiere hacer daño, cualquier cosa se va a hacer pasar como corrupción, si falta una cómica. Pero ahora sí vemos lo que existía en el país. Esa corrupción generalizada, institucionalizada, el reparto de la patria para comprar votos. Así era antes de nuestro gobierno. Los jóvenes ya no se acuerdan, pero ustedes sí se deben acordar. ¿Se acuerdan cómo se repartían las aduanas? ¿Se acuerdan que el premio mayor de hacer visto a favor de una aduanas? ¿Se acuerdan cómo se repartían las telefónicas? ¿Cómo se repartían las eléctricas? Lo han vuelto a hacer. Entonces, ya tienen cómo comparar. Una cosa es que en 10 años haya traidores que se dieron a la tentación de la corrupción y que se juzgan en la cárcel. Son los traidores. Otra cosa es que haya corrupción generalizada, tolerada, impulsada del propio gobierno, que lo que estamos viendo ahora es lo que en menor medida existía hasta el tema de nuestro gobierno. Bueno, antes del tema vamos a hablar justamente de la corrupción, ya que usted lo topó. Bueno, reparto de hospitales, reparto de administración pública, reparto de provincias, como vemos el tema, y a propósito que usted lo mencionó del terremoto de Manamí y Esmeraldas, el proyecto de construcción del nuevo hospital de Pedernales, envuelto en toda esta trama de corrupción con el asambleísta Mendoza, que había hecho toda una red de corrupción con el servicio de contratación pública, y se señala que ahí estaba justamente diseñado a través de ese sistema de contratación pública, estaba diseñado la posibilidad de entrar en este tipo de componentes. El tema también de reparto de lo que ha sucedido con otros sectores políticos, por ejemplo, con los Bucaram, que ahora están investigados, ¿no? Le pido su criterio de todo esto porque también, y de una vez se lo pregunto, ¿qué cree que pasó ahí? Al inicio usted salió del país denunciando un pacto con Bucaram, y lo hizo también Jorge Glass. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon los compadres? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Mal reparto? No le puedo, a ver, si se refiere a mí no le puedo aceptar esa expresión, que tanto reduccionismo en la traición más grande de la historia del país, porque es mayor que la traición de Plaza Gutiérrez Alfaro, y también más grande la historia de América Latina, en que un tipo votó a la basura el programa de gobierno, ganador en las urnas, en democracia no se vota por un apellido, no se vota por una cara, se vota por un proyecto político. El pueblo ecuatoriano eligió el proyecto político de tanto éxito en el año 2007-2017, votaron a la basura eso, rompieron con eso la democracia, se alió con los peores sectores y nos impusieron el neoliberalismo. Y aquí están las consecuencias, porque además un traidor está a un pasito de ser corrupto, como efectivamente se verificó, pero tres años cierta prensa lo ha salvado, ha sido cómplice y hoy lloramos lágrimas de sangre. Hoy estamos cosechando lo que sembraron tres años. La peor emergencia de la historia con el peor gobierno de la historia, pero no podemos reducir esa traición, ese rompimiento democrático a una pelea entre compadres. Usted lo ha dicho, lo último que yo hago antes de salir del país, el 10 de julio, ese fue el punto de quiebra con Moreno, fue denunciar el pacto con Bucarán, que nunca me enteré, porque sabía que nunca le iba a permitir, yo era presidente nacional de Alianza al País. Le hicieron a nuestras espaldas y le dieron las eléctricas en ese momento, después le dieron también los hospitales. Y de ahí es que nos empieza a perseguir Moreno, revisa. 10 de julio 2017, el aeropuerto de Quito, denuncio. No podemos aceptar el pacto con Bucarán, ¿no? Mejor, si esto lo acepta en ese país, mejor es que desaparezcamos. Esto va contra nuestros principios. Los denuncias pueden arreglar, les quitan las funciones, lo acusan. Miren, pero por favor, Ecuador perdió la capacidad de asombro, no. Recuperemos la capacidad de asombro. ¿Cómo pueden creer ustedes que el escándalo se llama Odebrecht? Y todo el mundo está preso con menos de Odebrecht. Es claro que hay un pacto del gobierno. Lo denunció el propio José Serrano cuando se peleó con el gobierno. Era aliado del gobierno y cuando se pelea lo denuncian. Entonces, meten preso a todo el mundo, menos a Odebrecht. Jorge Iglesias denuncia el pacto con Bucarán, lo acusa el tipo de Odebrecht, lo meten preso, le quitan la vicepresidencia y ni siquiera acusan, ni siquiera lo involucran en el juicio al corrupto confeso de Odebrecht. Lo mismo en el caso de Soborno, que dice ahora, contradiciéndose con los que hizo hace dos años, que le han pedido plata en mis partes, que no conozcan a Odebrecht. Pero acusan a todo el mundo y nuevamente no los acusaron a ellos. Es evidente. Eso nosotros jamás lo hemos permitido. Alguien dirá, y con dolor les voy a poner el ejemplo de un lojano, pero a Ramiro González usted le dio el 10. No se trata de reparto. Se trata de gente que creíamos capaz y fue un farsante. O Ramiro González no fue dos veces prefecto de Pichincha por elección popular. O no fue el candidato a vicepresidente de León Roló. Entonces León Roló es un corrupto, porque resulta que tenía el vicepresidente un corrupto. Una cosa es que alguien engaña, alguien traicione, la confianza se posiciona en él. Otra cosa es que deliberadamente se reparta en la patria cual botín entre piratas con corruptos más que conocidos. O quién tenía duda que Bucasperán y toda su familia eran un puñado de corruptos. Pero el presidente de la república, Rafael Correa, en ese momento no se enteró de todo esto. Hablemos, por ejemplo, del caso Ramiro González. No le denunciaron, no sospechó. Y le quiero de una vez preguntar sobre este nombre. Daniel Salcedo Bonilla. El principal implicado y quien sabría absolutamente todo lo que ha sucedido. Se ha comprobado muchas cosas ya y que en ese momento se encuentra en un hospital luego de un accidente cuando intentó fugarse. Pero Daniel Salcedo Bonilla se lo vincula con Viviana Bonilla, que dicen que es su primo. No sé si usted lo conoció, supo algo de él. Le pregunto esto porque hubo ya... No estoy seguro, pero no creo que tengan relación. ¿Qué tiene que... Bueno, pero... En todo caso... Se lo tengo que preguntar, economista. Pero déjeme terminar solo la pregunta. Bueno, quería preguntarle por qué en la gobernación de Rolando Panchana fue la primera vez que se escuchó de este señor y vinculado con un contrato de un millón de dólares de imagen de la gobernación del Guayas que fue ya cuestionado. No sé si usted conoció, supo ya de esta situación, porque ahora se trata de manifestar de que el señor Daniel Salcedo Bonilla venía realizando este tipo de negociados desde su gobierno. No, yo... Usted tendría que demostrar que los negocios son de nuestro gobierno. Una cosa es que haya contrato, otra cosa es que haya negociado. Pero volvamos a la Ramiro González. Recuerde que en 2014, 2015, con su oportunismo político, se fue pateando el perro del gobierno y se convirtió en crítico y enseguida le dio palestra. Mientras era parte del gobierno, era lo peor. Cuando empezamos a insultar a Correa, pues la prensa de Mónica lo ponía como princesita. Era bien. Le daba la... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero nosotros desde antes ya habíamos empezado a investigar porque teníamos denuncias sospechas y el juicio con lo que se condena o se tiene orden de prisión, Ramiro González, empezó la investigación en nuestro gobierno. Empezó en el SRI. Los movimientos financieros y todo aquello. Si querés, verifiquen los indicios. Pero este es el cerceo que no conozco. Estoy casi seguro que no tiene nada que ver con Viviana Bonilla. A mí, mire, Viviana no se portó bien con nosotros. Pero me duele en el alma. Viviana acaba de tener hace unos meses su segundo bebé. Está perseguida. O sea, usted puede creer, si el caso de Soborno no fue un show, usted puede creer que se le dio 100 mil dólares para la campaña de la alcaldía de Guayaquil a Viviana Bonilla, fruto de Soborno que nunca ha existido. Y no se le habrá dado entonces a Augusto Barrera que iba a la reelección de Quique. No se le habrá dado, no se le habría dado exactamente a Paul Granda que iba a la reelección de la alcaldía de Cuenca. Sí, claro que están manipulando eso. Lo que pasa es que Paul Granda y Augusto Barrera son aliados del gobierno. A Viviana recuerda que le robaron hasta la presidencia del Congreso. Porque cuando renuncia a Pepe Serrano, ella era vicepresidenta, le tocaba asumir. Como no la controlaba, la dejaron a un lado y la pusieron a Alicia de Cabezas en otro rompimiento constitucional. Entonces, por eso siento solidaridad con Viviana. Porque está enfrentando algo que no merece. Ella no es culpable de lo que se le acusan. Es un invento. Nunca ha habido Soborno. No han podido demostrar nada. El contrato a cambio de plata no existe. Es un invento de esta señora Diana Salazar y los medios de comunicación. Y se arriesga esos ocho años presa. Con un niño, con un bebé de tres, cuatro meses. Por favor, ¿qué no pasa como país? Pero bueno, en todo caso, lo de Daniel Saizé de Bonilla, como se llame. Una cosa es que ella ha tenido un contrato. Otra cosa es que sea testaferro. ¿Sabes? Ese testaferro se lavaba dinero. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Por eso está huyendo de una avioneta. Pero que revisen todo lo que tengan que revisar. Yo me acuerdo de ese contrato. Me puse muy enojado. No por Salcedo, ni sabía quién era. Sino por este pianista, Raúl de Blasio. Era un contrato de la lucha contra droga. Motivar a dos chicos. Es experto en ese rol de Blasio. Me pareció carísimo. Ese fue uno de los motivos por los que saqué a Rolando Panchana. Se investigó en fiscalía. Creo que se archivó finalmente el caso. Pero si quieren, háblanlo. Investigo lo que sea. A nosotros nos ha amenazado varias veces. Ya viene campaña a decir todo lo que sabe. Bienvenido, que diga. Póngale el micrófono. Ya viene Pablo Romero a decir todo lo que sabe. Bienvenido, ponle el micrófono. Ahora Daniel Salcedo, te siento lo que sabe. Bienvenido, póngale un micrófono para demostrar quién es quién en este país. Y dicho sea el paso, cuántos días ya lleva Daniel Salcedo el accidente, la captura, que está en estado de coma. ¿Por qué no se sabe su declaración? ¿Por qué están descubriendo al gobierno? ¿Saben que el respaldo de hospitales, el pacto con Bucarán, viene de Romo, viene de Moreno? Si hubiera un estado de derecho, no solo se caería el gobierno, o sea, tendría que ir preso por sinvergüenza. Que hable Daniel Salcedo, que hable todo lo que sabe, por favor. Quiero preguntarle de una vez el tema de la situación de la prefecta Paola Pavón y también del alcalde Jorge Yunda. Sobre todo este segundo cuestionado también, bastante cuestionado por algunas decisiones de contratos de emergencia o compras de emergencia por la pandemia y también obras de Quito. ¿Qué opinión le merece de todo lo que está sucediendo? Aparentemente, o se escucha acá, que el hecho es vincular también a sectores que estuvieron o tuvieron afinidad con Rafael Correa dentro de casos de corrupción. Bueno, esa es un poco la estrategia. En verdad no coloca a fondo los problemas de Jorge Yunda. Lo que sí es sospechosa la coincidencia. El momento en que Jorge Yunda se independiza un poco del gobierno, le empiezan a caer los casos de corrupción. Miren lo que pasó en el CNE con Diana Tamay. El momento en que le para el carro al loco orate del contralor que se cree emperador como tu hija, resulta que le llama a la fiscal y le reabre una causa. Es evidente lo que están haciendo, persiguiendo a través de la justicia. Los andos, deberíamos todos revelarnos frente a esto. No nos hacen daño a nosotros, le hacen daño a todos. Se destruye el Estado de Derecho, se destruye el principio, la presunción de inocencia, los principios de justicia y con eso nos perjudican a todos. Entonces, mire, con Jorge Yunda yo tengo un distanciamiento, él llegó por nosotros, pero me parece muy tibio. Por ejemplo, para congraciarse con el gobierno, ya le cedió la unidad de comunicación a un delegado del gobierno, a un asociado de Andrés Michelén. Esa es la forma de actuar. Repartir también para contestar a todo el mundo. Eso no es nuestro espíritu, jamás vamos a estar con esa práctica. Y ahí, a punto que los juicios sean correctos o no, realmente no tengo suficiente elemento de juicio, pero sí, muy sospechoso. El momento en que empezaba a abrirse el gobierno, le caen todos esos juicios, y ahora que entrega la unidad de comunicación al gobierno, vamos a ver qué pasa con esos juicios. Y el transporte, la vinculación y el tema de supuestos diezmos de Andrés Páez, también en la administración de Jorge Yunda. Vísimo, eso es lo que le decía, esas prácticas nosotros las rechazamos. Eso es lo que, pero no nos engañemos, Alex, ¿qué edad tienes tú, por favor? 50 añitos ya, 50. Ya 50, tú eres 15 años mayor que yo, pero bueno. Entonces, ¿cuánto te acuerdas del viejo país? Así era antes, por favor. Lojana, Lojano, ¿cómo? Así era antes. Efectivamente, sí era. ¿Cómo iban a... Dicaban la política para repartirse, tener espacios de poder, poner a sus amigos, a su gallada, pedir diezmos, hacer compras con sobreprecio? ¿Quién corta todo eso? Mi gobierno, quien era el autoritario, y ni siquiera se atrevía que un asambleísta hubiese ido a Carondelé a pedirme que le dé el hospital tanto que le dé las aduanas. Salía volando, pues, por el balcón de Carondelé. Dígame, autoritario. Economista. No le gusta mi estilo. Respeto mucho su crítica. Lo que me digan diez mil veces autoritario, pero jamás íbamos a permitir eso. Hemos vuelto a esa práctica. Desde el gobierno, y ahora en el municipio, se ha evidenciado, pero hay compelos y señales en la denuncia, que el país pidió como cuota. El país es un denunciólogo profesional. Cobras por lo que dice y cobras por lo que cae. Llegó al acuerdo con Yunga, no te denuncio, no te hago problema, pero me das el departamento de deporte del municipio. Y estaba cobrando un diezmo a la gente que ponía ahí. Está la denuncia con pelos y señales. ¿Dónde están los allanamientos? ¿Dónde están los detenidos? Se nos acaba el tiempo, economista, y quiero brevemente resumirlo en la parte política, porque hemos hablado del tema de persecución en la parte judicial, del asunto también que tiene que ver con todo lo que se está haciendo y lo finalmente que se ha intentado, de acuerdo a lo que se vio en estas últimas semanas en el país, es eliminar al partido Compromiso Social por parte del Contralor. Ayer fue noticia y tendencia que el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la posible destitución del Contralor. Parece que eso va a caer prácticamente solo en el deseo del Contralor Pablo Sely. ¿Qué opinión le merece? ¿Y cómo se prepara Compromiso Social para el tema electoral? Ya, falta muy poco. Todo puede pasar a la gente que no se engañe. Esta gente se envió ni ley. Se ha perdido todo límite y escrúpulos. Todavía pueden quebrar al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral lo maneja Pachacuti, una parte que está distanciada de Aná. También de Pachacuti, que era muy cercana a Trujillo, lo maneja Alianza País, Partido Social Cristiano, y creo, Estela Acero es de Alianza País. Cabrera es el socio cristiano. Y Pita, y Valdivieso, que era el que llamaba a los dirigentes políticos, ¿sabes lo que era? ¿Qué es? A Paul Carrasco, anticorreísta, lo denunció. Lo llamaba a decir que apoye la postergación de elecciones para tener tiempo de sacarme la sentencia y inhabilitarme. ¿Sabe lo que es eso? Ese tipo debería estar preso. Ni siquiera le pregunta el nombre de comunicación sobre este escándalo. Entonces, ellos son manejados por Creo, por Guillermo Lazo. Entonces, mañana se reparten de mejor manera el CNE, le dan más direcciones al uno, al otro, y votan a favor de que se elimine con progreso social. Yo no tengo ninguna confianza en lo que vaya a pasar. Tampoco en el Tribunal Contra el Socio Electoral. O sea, era impresentable si no aceptaban la demanda contra Celia, era demasiado obvio. Pero que le den un trámite, que salga algo favorable, es otra cosa, ¿no? Pero, nuevamente, los ha querido reaccionar. Por hacerle daño a correr, están destrozando la paz. Se imaginan un contralor que se ponga a contar firmas, ¿no? Suponiendo que eso sea correcto. Le toca dejar al Consejo Nacional Electoral, después del Código de la Democracia. Y si faltaban 11.000 firmas, lo obvio es, completen las 11.000 firmas. No, elimínenlo. Porque el objetivo es no dejarnos participar en elecciones, robándole la democracia a nosotros, al pueblo ecuatoriano. Pero si permite, el contralor puede... Mañana va a contar los votos. Mañana declara el presidente Juanito Pérez, y el contralor dice, no, están mal con todos los votos, es Pedrito Picapier. Entonces, estamos locos, por favor, ¿qué nos pasa? Tengo que reaccionar. Sería súper grave para las aspiraciones de la tendencia de la Revolución Ciudadana a quedarse sin partido. ¿Cuál sería el plan B, si es que esto ocurre? Bueno, ahí hay algunas alternativas. La próxima semana vamos a presentar un gran frente por unidad, por esperanza. En ese momento de la indignación, sí. La indignación es una virtud democrática. Hay que saberse indignar. Lo que nos han hecho es indignar. Tres años de destrucción. Tres años que lo único que han hecho es borrar el ojo de nuestras obras. Y hemos hecho tantas obras que tuvieron a cabo. Pero destrozaron la patria. El manual de cómo destrozar un país. Hay que saberse indignar. Pero también hay que tener esperanza. Entonces, se va a presentar un gran frente. Una gran unidad por la esperanza. Y probablemente tengamos espacio en otros partidos políticos. Sin embargo, pues obviamente sería un gran daño. Y por supuesto, pues también se me inhabilitan a mí que es lo que buscan. Y por eso con coronavirus. Van tres abogados. Tres abogados infectados de COVID-19 en el juicio soborno. Pese a eso, continúan con la audiencia para antes de septiembre tratar de tener una sentencia definitiva por influjo psíquico y haber prestado 6 mil dólares en el Fondo de Solería de la Presidencia. Ahora, hablemos un poco de la decisión suya. Usted señaló en estos días que si lo dejan va a ser candidato a vicepresidente. Porque a presidente constitucionalmente no podría. La pregunta es ¿es una decisión tomada? ¿Y quién sería el candidato o la candidata a presidente de la República? No, no es una decisión tomada. Incluso después yo la maticé, pero esa parte no la saco, no ven el periódico. Por eso le pregunto. Es necesario. Como le digo, eso me complica mucho, mucho mi vida familiar, usted no me da algunos de los problemas. Cuando uno toma la opción política, bueno, fuera que uno solo se involucra. Lastimosamente, uno la toma por la familia, también involucra a toda la familia. Y es duro, doloroso. Yo pasé 10 años muy feliz, no me gusta victimizar, me lo hice con gusto, lo busqué. Pero también busqué retirar y no me permitieron retirar para devolver a mi familia el tiempo que le he robado. Acabo de preparar la comida para mi hijo, que me gusta robar. Son cosas que me encantan, poder servirle a mi familia. Dice tofado, de hecho se pasa, tofadito ecuatoriano. No me salió muy bien primera vez. Tengo que afinar algunas cosas. Demasiada agua. Pero bueno, en todo caso, son cosas que me gustan. Me siento que le estoy devolviendo en algo los 10 años en que le daba el tiempo que sobraba. Porque lamentablemente es así. O sea, la presencia es tan intensa que no queda el suficiente tiempo para la familia y la opción que uno toma involucra a la familia. No solo en cuestiones de tiempo, en cuestiones de insultos. Hay gente que dice hay que ser tolerante, hay que aguantar los insultos, las difamaciones. Yo nunca votaría por alguien que no se perturbara por los insultos, por las difamaciones. O sea, me sospecharía de esas personas. Yo creo que la gente decente siempre le va a indignar que esa información es peor cuando se meten con la familia de uno. Entonces quería darles tiempos de paz. La paz tan merecida después de 10 años felices, pero muy intensos. No me lo han permitido. En todo caso, necesitar mi presencia ya tengo que estar. La salud colapsada está viniendo ya a la cima con C, la cúspide, la curva epidemiológica. La situación es muy difícil. Este es un momento de preocuparse de salvar vidas, preocuparse de enfrentar la terrible crisis económica que cada vez se agrava más. Y luego hablaremos de candidaturas. De hecho, el que esté hablando de candidaturas en estos momentos es la mejor muestra de que no debe ser candidato. Bueno, y si no podemos hablar de candidaturas de la presidencia y vicepresidencia, peor aún, tengo entendido, se puede hablar de lo que sucede en Loja, ¿no? ayer recibió algunos mensajes de quién está al frente de la coordinación de Revolución Ciudadana aquí en Loja y nos dice, bueno, estamos trabajando, estamos unidos, no hay división. Él me reclamaba un poco que la vez pasada que conversamos con usted yo le decía la gente está un poco dividida acá, él me aclaraba que no. Pero sí le quiero decir que más allá de que haya o no haya división, han aparecido muchos frentes que no directamente quieren vincularse o trabajar desde la estructura política de compromiso social pero quieren apoyar la tendencia, quieren apoyar la candidatura de Rafael Correa o del binomio de Rafael Correa y quieren trabajar en esa línea. ¿Usted tiene de alguna manera el mapa, el panorama en este momento de lo que sucede políticamente acá en el sur del Ecuador y particularmente en Loja? Poco, sé que se ha hecho un gran trabajo, le agradezco muchísimo a los representantes de juntas parroquiales, dirigentes locales, cantonales, están haciendo un gran trabajo con prácticamente nulos recursos, mi reconocimiento siempre, pero no conozco a profundidad la cuestión política, no me extraña que se estén peleando, lastimosamente esa es la historia de la política ecuatoriana y de la izquierda ecuatoriana, mientras que a la derecha la une en sus fines, el fin de lucro, es decir, lo controlando el billete, a la izquierda la desune su principio. No, yo soy purista, la checklist, Correa, ah no, no está de acuerdo con el aborto, entonces en contra de Correa, es todo nada, ¿no? Y así lo destruimos nosotros mismos. Ojalá maduremos, ojalá sepamos que hay un bien mayor a nuestras aspiraciones legítimas, probablemente personales, ese bien mayor se llama la patria y no es para ganar las próximas elecciones, es para sacar esa patria a su desarrollo, o sea, los políticos serios, no vamos a estar pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. En todo caso, mi gratitud a los compañeros, yo sé que en condiciones extremamente difíciles, adversas, están haciendo un gran trabajo allá en la provincia de Loja, y bienvenidos a todo ese gran frente, incluso anticorreístas, oiga, no se entran todos en mí, es por la patria, y ojalá esta dura experiencia nos haya hecho madurar también a cada uno de nosotros, ¿no? Que acurrame, que haya mal, que esté cansado, lo importante son las obras, las políticas, la protección al campo, el precio de sustentación del maíz, la infraestructura para Loja, la cultura, la industria cultural, el festival de artes vivas, ¿no? Entonces, lo importante son las políticas, las obras, para salir de su desarrollo, a madurar democráticamente, bienvenidos a esta gran unidad por la patria, todas y todos, excepto aquellos que cruzaron línea roja, porque ahí sería claudicar en nuestro principio, aquellos que cayeron en la corrupción, o aquellos que cayeron en la traición, de la traición, ya no se vuelve. Bueno, y solo para finalizar, le voy a dar dos nombres que acá se escuchan, podrían o no descartan alianzas con Rafael Correa, con la Revolución Ciudadana, el exalcalde José Bolívar Castillo y la asambleísta Verónica Arias. De estas alianzas se habla, podrían ser, para las elecciones por asambleístas mismo. Entonces, no sé si esto tiene algún sustento desde el diálogo con Rafael Correa o todavía es muy prematuro hablar de ello. Ya le digo, no es momento de la candidatura, pero Verónica Arias me sorprende, porque no hay que hablar de candidatura, Verónica Arias consideramos parte del equipo, una mujer extremadamente leal, extremadamente capaz, yo la quiero muchísimo, y es parte de nuestro equipo. No sé si ya tiene una o dos elecciones, no recuerdo, pero si tiene una elección sería nuestra principal opción para ser electa, es decir, es un trabajo extraordinario, tantas amenazas, acoso mediático de Ramiro Cueva, persecución que ha sufrido y jamás se dio, jamás se sometió contra una valentía increíble, ¿no? Yo la aprecio muchísimo y no es lo que yo aprecio, solamente, creo que el trabajo que ha hecho para los y para el pueblo ecuatoriano es un gran nivel, es una de las mejores asambleístas de la asamblea, ¿no? Y sobre Bolívar, el Chato Castillo, bueno, siempre podemos conversar, o sea, yo no es que coincida todo con el Chato Castillo, pero considero un hombre honesto, lo considero un gran alcalde, con sus excesos, como usted quiera, pero prefiero tener a alguien que le esté, ¡eh, ya no vaya tan rápido! ¡Aguanta, aguanta! Alguien que esté empujando y le así se mueve, no creo que debería evaluar bien eso, pero en todo caso, por supuesto, con personas como él, que no han cruzado esa línea roja, que no han quedado en la corrupción, en la traición, siempre podemos hablar. Muchas gracias, se nos quedó un tema fundamental que espero poderlo tratar en el próximo, en la próxima oportunidad y que nació como una idea también de Rafael Correa, que es el Festival de Artes Vivas, que finalmente no se va a desarrollar este año, que nos duele tanto porque pensamos que era el ancla fundamental en donde podría fundamentarse, valga la redundancia, el desarrollo de esta región que tanto lo necesita y que tanto potencial tiene en el ámbito del arte y la cultura. Esperemos tener el tiempo adecuado para poder hablar de ello. Si me permite rapidito dar la idea de que Rafael Correa tenía parte de una estrategia, desarrollar la industria cultural, debemos diversificar la economía y la industria cultural se basa en el talento humano, en la industria sin humo. ¿Qué es la industria cultural? El cine, las editoriales, las artes vivas, el teatro, la música. Hay países en Estados Unidos, claro, con Hollywood y todo eso, que eso puede ser 10 o 11% del PIB. Argentina, con la gran editorial que tiene, debe ser 6 o 8%, algo similar a Colombia, aquí cito nomás, en nuestro país. Ecuador será cuánto, 1 o 2%. Tenemos un gran potencial de crecimiento, por eso la Universidad de las Artes, por eso articular los conservatorios, por eso la nueva infraestructura cultural como el teatro de Loja, por eso el Festival de Arte Viva de Loja, no solo por Loja, por el país entero, pero no lo entiende, los mediocres no la entendieron nunca, los centralistas nunca quisieron ese festival en Loja. ¿Cuánto tuve que luchar? ¿Cuántas calumnias tuve que recibir? Cuando querían dejar sin firmar los contratos para después decir no se pudo firmar el contrato, no se hace el festival, me impuse, entonces después dijeron que estaba recibiendo comisión, cualquier cosa, no me importa. la cuestión es que se logró que continúe el festival, con qué pena veo que el propio alcalde que primerito y como con gusto, porque es contra Correa, según él, no va a haber festival, cuando se podía esperar un poco más, o al menos decir con qué dolor le tengo que decir que no va a haber festival. Ojalá que el festival no desaparezca, no solo por Loja, como te decía, es parte de la estrategia de desarrollo, desarrollar, hacer crecer la llamada industria cultural tan importante en otros países y tan incipiente en Ecuador. Creo que en eso sí estamos en plena coincidencia, Loja no va a dejar que eso suceda, Loja no va a permitir que eso suceda y pienso que en eso blancos, negros, rojos, verdes, amarillos estamos de acuerdo, creo que es prácticamente una posición muy única en Loja. En Loja, en Loja, en muchas localidades. También es cierto, también es verdad. Jamás lo trataron de boicotear por todos los medios. lo conocemos. Muchas gracias, economista, por el espacio, nos hemos pasado algunos minutos, pero yo creo que este último tema era muy importante y hay que desarrollarlo más, porque no es solo la idea de hacer un festival y qué bonito todos vamos a Loja en noviembre, tiene muchas implicaciones, como usted lo ha señalado. Vamos a despedir acá y queremos agradecer a nuestro invitado por habernos permitido en esta ocasión poder conversar sobre varios temas ampliamente aquí desde el sur del Ecuador. La pausa y regresamos enseguida. Gracias. No se... 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 Cumple con tu ciudad. Cancela tus obligaciones pendientes y evita acciones coactivas. Recuerda que estas generan interés mes a mes. Todos debemos aportar al desarrollo...